Pude escaparme del dolor, que asfixiaba el corazón, que acabó mi sed de esperanza. Debo soltarte frente a mí, ver cómo vas a partir de mí, ya no quieres nada. Me dolerá el extrañar tu sonrisa, te borraré de mi mentir cada día. Y ahora que tomas ese tren, todo se nula, estoy afuera. Me deja sin armas, seca mis palabras, no lloraré, voy a aguantar. Donde se besan cielo y mar, pondré mis hazañas en cada mañana. Tu ausencia mata mi existir, me susurra frente a ti. Que ganaste esta batalla. Queda vacío el corazón, me pregunta qué pasó, si tú ya lo has olvidado. Queda vacío el corazón, me dolerá extrañar tu sonrisa. Te borraré de mi mentir cada día. Y ahora que tomas ese tren, todo se nula, estoy afuera. Me deja sin armas, seca mis palabras, no lloraré, voy a aguantar. Donde se besan cielo y mar, pondré mis hazañas en cada mañana. Donde se besan cielo y mar, pondré mis hazañas en cada mañana.